Este 4 de abril se realizó en Turbo la sesión descentralizada de la Asamblea de Antioquia con el objetivo de abordar el proyecto integral del desarrollo de Urabá con cada uno de sus ejes transversales y componentes. La primera autoridad, William Palacio Valencia del municipio de Turbo, califica como importante el acto realizado. Yo considero que es un ejercicio muy importante, yo felicito a la Honorable Duma Departamental por estar acá, por descentralizar sesiones y llegar acá a nuestros municipios, nos jornan con su presencia. Creo que es un acto excelso de la democracia y aspiramos de que las conclusiones de que se llevan ellos sean importantes, no que sirvan para que se ayude a los municipios de Urabá. Acá nosotros hemos pedido en clamor más atención, más apoyo, y yo aspiro que se reciba ese apoyo por parte del departamento y por parte de la Asamblea Departamental. Nuestra necesidad imperiosa en salir de la ley 550, hemos sido claros, en factos, ellos tienen ya total claridad sobre el municipio y se han comprometido en que van a ayudar, y eso esperamos. El mandatario pide celeridad para que Turbo salga de la ley 550. Yo creo que ya el 25% ya del plan de desarrollo, ya nuestras comunidades piden esas acciones, piden, bueno, listo, menos discurso, más acción. Y yo creo que los alcaldes tenemos que exigirle eso, tanto al gobierno nacional como al departamental, para que los compromisos que están establecidos se cumplan, no, porque eso es lo que la gente a uno le pide día a día y esperamos de que ya pasemos ya la acción. Creo que ya van 15 meses de gobierno y lo importante es que lleguen acá esas inversiones y la comunidad sienta, palpe, no, la inversión que hace el departamento en esta subregión. El médico William Palacio se refiere sobre la situación limítrofe del sector Tulapas entre Turbo y Necoclí. Nosotros hacemos uso, ejercemos nuestra soberanía en nuestras jurisdicciones, en nuestro ente territorial y yo creo que, bueno, ahí está la pelea y está en la distancia, no, la que él considere necesaria. Fue el municipio de Turbo, del cual se segregó el municipio, o sea, hoy de Necoclí. Estamos muy claros, yo creo que la ordenanza es muy clara, entonces no tenemos pues ningún tipo de dificultad, vamos a trabajar, estamos haciendo unas inversiones muy grandes, o sea, en ese sector, en lo que tiene que ver con el tema de educación y de salud. Ya próximos van a arrancar allá la construcción de un bloque educativo y la construcción de un centro de salud muy importante para esos corregimientos. Y también lo que tiene que ver con la vía, la accesibilidad, porque el problema de hoy es porque esas comunidades salen, es por el municipio de Necoclí, por Pueblo Nuevo. Ya van a tener ellos su vía directa que los va a comunicar directamente desde el 2 hasta la zona de las Tulapas. Pide al gobierno nacional agilidad en el proceso de la construcción de los hospitales tipo 1 en Currulao y Nueva Colonia. Ya la comunidad conoce, lo que le pedimos es celeridad al gobierno departamental, ya los recursos los tiene el departamento, fueron tirados por la nación, el municipio hizo todo lo que le competía hacer, contamos con un respaldo y un apoyo muy importante de ONGs privadas, como Corbanacol y Fundanibán, que nos donaron terrenos. Entonces, aspiramos a que esto se mejore y yo creo que las cosas... El gobierno departamental haga la inversión, tiene los recursos y yo espero que sea muy rápido, que se hacen estos dos hospitales para Currulao y Nueva Colonia.